El Príncipe Alemán El Príncipe Alemán El Príncipe Prendado quedó de Rapunzel Cuando se fue la bruja quiso subirse él Rapunzel, Rapunzel, eres la más bella Y ahora que no está la bruja dejarás de ser roncilla El Príncipe Alemán Cuídalos con celo que con las trepadas se me caen los pelos La bruja de repente a casa regresó Y al Príncipe en la torre lo sorprendió Rapunzel, Rapunzel, niña traicionera Cuando yo suba la torre ya verás lo que te espera Y si quieres subirte busca tu malera Porque mis cabellos no son escaleras La bruja de la ira y del colesterol Murió cuando una arteria se le tapó Y cuentan que los novios para salvar su amor Pusieron en la torre un ascensor ¡Gracias!